Pero a ti se te paga una buena suma de dinero para ocuparte de todo. Te lo expliqué todo el primer día de encuentro, Yulia. A lo mejor no estabas escuchando, a lo mejor... ¿Tenías la cabeza por ahí? ¿Me estabas escuchando, Yulia? ¿O tenías la cabeza en las nubes? Sí, señora. Tenías la cabeza en las nubes. Estaba escuchando, señora. Desde pequeño fui el niño más feliz del mundo, y ahora soy demasiado consciente y no lo acepto. Aceptarlo no es tolerarlo, es superarlo. Ya, pero a veces es muy difícil. Claro que es difícil. Y por eso nos tienes a nosotros, ¿vale? Para ayudarte en un cien por cien. ¿Vale? Aquí están las pistolas. Pero antes de batirnos, tendrá usted que enseñarme a disparar. Nunca antes he tenido entre las manos una pistola. La pistola hay que tenerla así. Y apuntar así. ¿Así? Sí, así. Después tira usted esta cosita hacia atrás. El batillo un poco más hacia adelante. Y la cabeza un poco más hacia arriba. Y por último y más importante, es no ponerse nerviosa y apuntarse en prisa. Y procurar que la mano no tiemble. Ay, Dios, qué ojos. Un día de hoy. Un día de hoy. Un día de hoy. Bien. Pero vayamos al jardín. Aquí no es cómodo batirse. Vamos. Por favor, hagan ruido. Aplaudan. ¡A Talén! ¡Sí! ¡A Talén! ¡Sí! 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 ¡Ya está! ¿Me vas a decir que no has oído esto? Escupéis de la pastilla después de comer, ¿verdad? No, tía, esto es una locura. ¡Ay, qué paciencia están teniendo ustedes de verdad! ¡A Talén! ¡A Talén! ¡Venga! Petillo. ¿Qué? ¿En qué piensas? Estaba pensando en... Si podrás encontrar en algún sitio el osito de cuerda. Claro que sí. No quiero que me digas si me darías todo lo que te pidiera de despedida. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Reina? ¿Quieres algo aparte del mejor filete? Sí. ¿El qué? Quiero otro cuarto de hora. De verdad que no entiendo nada, Reina. No seas tonto, José. Acuérdate que estoy aquí desde las cinco y media. ¡Señor Checo, me espere y no se vaya! ¡Por favor, escúcheme! ¡Señor, he tardado cuatro días en llegar aquí! ¡Por favor, señor, me he gastado todo el dinero en el viaje! ¡Caminé desde Odessa! Por favor, déjeme actuar. Tal vez pueda disponer de unos minutos. ¿Sabe que he leído casi todo lo que ha escrito? Los artículos, los cuentos. Me encanta ese. Cada vez que lo recuerdo no me puedo controlar. Dígame, ¿qué cuento es ese? La muerte del ahogado. ¿Y de qué se trata? No lo recuerdo. El ahogado, el ahogatista, que hace que se ahoga cuando llega la gente al lago. La muerte del ahogado. ¿Y usted lo encontró divertido? Es divertidísimo. Es extraño. Yo quise escribir algo triste. Y era triste. ¿Una ramera de 20 euros quiere decir la verdad? No hay verdad. Hay blancos, hay negros. Eso es todo. 10.000 blancos, 20.000 negros. Esto no es Nueva York. Aquí no podemos andarnos con tonterías. Escucha. José es primo mío. Sí, ahora ya lo sabes. El que se cargó a ese negro es mi primo. Y es un hombre de vida. Aunque ya sé que a ti eso te importa muy poco. Pero eres un buen muchacho. Asquerosa. Eres el diablo. Con el diablo solo se puede hacer el mal. Para que me traiga suerte. Cantemos el himno, Inconquistables. Somos los Inconquistables. Que no quieren trabajar. Solo derrumbar. Solo vagar. Solo buscarlo. Somos los Inconquistables. Y ahora vamos a... Un salado. Un salado. Un salado. Un salado. ¡Uatro y tres, siete! ¡Ja! O sea que yo era un salado José. Pónganse de rodillas y recenme huevas tristes. ¿Cuándo en su perra vida han visto algo así? Siete manos al hilo sin fallar. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Quién es qué? ¿Yo soy quién? ¿Yo soy quién? ¿Tú crees que me asusta? ¡Re mono! ¿Tanto es? Doscientos, trescientos. Aquí tienes tus trescientos. Miren los dados, mangaches. Ese poco es plata, Josefino. ¿No será que ya pusiste a trabajar? Cállate. Si te escuchas, se me va a poner saltona. Espera, mono. Que sufra un poco, gallinazo. Y se fueron. ¡Once, señores! ¡Muévanse! Que se le emboque otra vez hasta el huerguero. ¡Chúpemela, carajo! ¡Ocho al hilo! El pozo se queda en la mesa. Pero qué bonito y sabroso baila en el... ¿Tú quieres seguir prendiendo? ¡Yo encantado, mi hermano! Los ahorros no se tocan. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se tocan? A ver. Porque son para volver. Yo pensaba que ya habíamos falado de eso. Sí... Ya falamos. Pero aún así, yo... Yo sigo pensando. Yo me voy. Primero muerto antes de volver a España. ¿Y quieres que espere hasta que mueras? ¡Teresa! No sé si tengo tanta paciencia. ¿Estás diciendo que te irías aunque ya me quede? Sí. Me dejaría solo. Si te empeñas en quedarte. Es una decisión. Sí. Vaya día, ¿eh? Me quedo sin empleo. Y mi mujer dice que va a abandonarme. A ver qué más puede pasarme. Carallo. ¿Qué más puede pasarme? No duerme nadie por el cielo. Ya lo he dicho. No duerme nadie. No duerme nadie. Pues y sea que venidos de México. Por la noche... Por la noche, por la noche. Exceso de musgo en las sienes. ¡Abrid los escotillones! ¡Abrid los escotillones! ¡Y que vea bajo la luna! De cualquier manera, de cualquier manera da igual cómo comenzó todo. Porque ahora es como que si no tiene ninguna razón de ser. Quiero decir, ¿ahora ni siquiera piensan en ello? Es como si no tuviera ninguna razón. Ahora esos tíos se levantan todas las mañanas antes de ir a trabajar. Se amarran esa cosita alrededor de su cuello. Y luego los ves por ahí, por las aceras. Con esas tiras de colores colgando. ¡Y nadie se da cuenta! Sally, yo qué sé, no te rayes. Es un convencionalismo. No, Jenny, pero en realidad todo este asunto, todo este asunto de verdad, si de verdad lo piensas, quiero decir, pensándolo, de verdad, ¿no te parece, no te parece hasta un poco perturbador? Eh, joder, Sally, ¿qué llevaba tu copa? Llevas cinco meses aullando como una perra detrás de Dani. ¿Aullando? Sí, cinco, ¿eh? Y vale que es doloroso, pero no funcionó y ya está. ¿Eh? Ya va siendo hora de que pases página. Al menos antes de que la gente te llegue a odiar. Porque si por lo menos estuvieras triste. Pero es que te has convertido en un ser duro, rencoroso y sórdido. Vaya, a lo mejor las mujeres no serían tan putas si los hombres no fuesen tan perros. Los hombres no son perros. Sí lo son. No, no lo son. Los hombres son unos perros, unos cerdos, unos egoístas, unos egocéntricos, unos bastardos. Pero ¿cuándo te has vuelto tan cínica? Mira, vale que Dani te dejo, ¿eh? Y eso es muy doloroso. Simplemente cambió de idea. No, Sandy. No solo cambió de opinión. Cambió de opinión, me borró de la cuenta del banco y dejó embarazada. Doña Roberta, chocho picante, dos meses después. Perdona, ¿eh? No, no. No lo siento por mí, haciéndolo por Roberta. Porque en un padre bastardo para su hijo bastardo. La paternidad no era fiel a ese perro. No lo sabía. ¿Cuándo es la boda? Ya es más que viene. Dios mío. ¿Mi madre no le ha contado nada? Hace mucho que no vea a tu madre. Sé que la he visto antes. ¿De qué conoce a mi madre? Por tu abuela. ¿Sí? ¿Usted vive en su barrio? No, vivo en el barrio donde vive tu padre. ¿Conoce a la abuela entonces? Sí. Desde hace mucho tiempo. Roberta. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, creo que mi madre la ha mencionado alguna vez. Sí. 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 Gracias por ver el video